En serio, amor, acepto que yo te perdí Fueron las mentiras que te alejaron de mí En serio, amor, acepto que yo te mentí No hay excusa pa' que te quedes aquí En serio, amor, acepto que yo te perdí Fueron las mentiras que te alejaron de mí En serio, amor, acepto que yo te mentí No hay excusa pa' que te quedes aquí Demasiado triste Demasiado desorientado Ya no sé qué decirte Pa' que estés siempre a mi lado Todo es diferente Tengo ansiedad por tenerte Volver a lo de antes Pero, maldita sea mi suerte Me encuentro solo Mi ángel guardián Se fue con ella Me dijo Que perdí a mi doncella Por alguien Que no vale la pena No te culpo En tu lugar No creería en mis palabras Te juro será diferente La mentira de siempre En serio, amor, acepto que yo te perdí Fueron las mentiras que te alejaron de mí En serio, amor, acepto que yo te mentí No hay excusa pa' que te quedes aquí En serio, amor, acepto que yo te perdí Fueron las mentiras que te alejaron de mí En serio, amor, acepto que yo te mentí No hay excusa pa' que te quedes aquí Tengo mil y un rimas escondidas en mi cabeza Tal vez no echas canciones Pero sí echas promesas Que en una vida de todo lo que das Ofrecerte el doble, el triple, el quintupleo Incluso más, no Fue mi intención, te lo juro mi amor Sé que odié esta relación No sabes cómo me siento Pero sé que tú estás peor No sé qué hacer No crees en mis palabras Acepto que por mi culpa Tú no creas nada